Hola a todos, hoy quiero mostrarles cómo se desarrollaron estas cebollitas de verdeo que hemos consumido bastante, la íbamos cortando, pero ya no tienen más espacio, fíjense, ya no tienen más espacio, estas plantas acá tienen más de un año, entonces tengo que cambiarlas de botella, ya no tienen más espacio para crecer. Lamentablemente esta botella no se puede recuperar. Miren lo que es eso, todos raíces, y por acá las raíces se prolongan y pasan a la botella siguiente, pero ahora hay que dividirlas, ya no se puede seguir de esta manera. Vamos a hacer tres o cuatro grupitos de plantas. Para poder dividirlas, vamos a hacer tres o cuatro grupitos de plantas. Esto está tan apretado, que lo que tengo que hacer es agarrar la mitad y la otra mitad, y voy a ir haciendo fuerza, seguramente algo se arruinará, pero bueno. Y acá pude recuperar la mitad. Ahora voy a repetir lo mismo, voy a dividir mitad y mitad. Ahora voy a volver a dividir mitad y mitad. Miren, esto que pueden ver acá, esto, esto era una raíz de una planta de rúcula, que estaba creciendo antes de poner las semillitas, las plantitas de cebolla. Miren, acá pueden ver, fíjense el resto de la raíz de rúcula, y cómo la cebolla fue ocupando el lugar de ella. ¿Alcanzan a ver? Hasta la penetró, hasta la perforó. ¿Ven? Y esto se va pudriendo y se va descomponiendo. Miren. Originalmente esa botella tenía tierra. Fíjense qué quedó de la tierra, del compost. Nunca pongo tierra, en realidad. Siempre es compost. A veces digo tierra, pero en realidad me refiero al sustrato, al compost. No quedó prácticamente nada, es solo raíces. Bueno, a esto lo voy a volver a dividir y con esto voy a preparar las próximas botellas que ahora les voy a mostrar. Esto lo vamos a poner al compost para que se siga transformando en tierra de vuelta y lo vamos a seguir reciclando. Miren de esa botella todas las plantas que saqué. Voy a seguir dividiéndolas y ahora las voy a poner en otras botellas. En el próximo video les vamos a mostrar cómo quedó. ¡Gracias!